Teresita González Teresita y nos damos cuenta del tiempo que hace que estamos en esto pero justamente tomando en cuenta todo este tiempo que ha pasado desde que tú tenías cargos de responsabilidad en la educación, uno piensa en los objetivos que se planteó el gobierno esa universalización hasta llegar a los 14 años de formación, lo lejos que se puede estar aún de cumplir ese objetivo pero también una realidad que muestra que se ha incluido a la hora de tomar como objetivo educar a mucha gente que antes estaba como resignada a permanecer por fuera del sistema Exactamente, yo creo que en educación los tiempos acompañan los procesos, ¿no es verdad? Se han incluido muchísimos estudiantes dentro del sistema educativo lo cual está muy bien porque la educación debe alcanzarnos a todos pero también esa incorporación debe ir acompañada por el trabajo que yo considero que se está haciendo de incluir calidad a la educación lo que pasa es que los tiempos educativos y los resultados educativos no se dan de un día para otro sino que llevan un proceso y un tiempo nosotros estamos hablando de educación prácticamente en la sociedad todos los días por uno o por otro motivo hay visiones pesimistas de cómo está la educación hay otras visiones que la educación está bien yo creo que en educación se están haciendo muchas cosas no todo está bien y no todo está mal pero lo principal es que todos estemos convencidos de que se debe seguir trabajando que se deben entender puentes de entendimiento entre los diferentes actores porque eso yo lo considero que es fundamental son cosas que muchas veces los conflictos que suceden dentro del sistema educativo forman parte de un proceso de no poder establecer un diálogo fructífero entre unos y otras y otras partes Teresita ¿por qué es que finalmente el partido nacional resolvió retirarse del congreso el partido colorado resolvió seguir participando ¿cómo fue esa definición? bueno en primer lugar nosotros siempre hemos estado presentes en los tres congresos de educación para el partido colorado es fundamental estar más allá que muchas veces tenemos discrepancias con lo que se resuelve pero en un clima de mucho respeto y de mucha participación el partido el partido blanco representante del partido nacional había llevado una propuesta para el congreso educativo de incluir siete puntos que eran cambiar la fecha de realización del congreso que las mesas estuvieran precedidas por los presidentes de las comisiones de educación del parlamento después cuatro puntos que se pedía que diferentes instituciones tuvieran un tiempo de 30 minutos previo a la iniciación del congreso para exponer sobre temas educativos y después establecer un plan de emergencia nacional a establecer del año 18 al 2020 ese documento el representante del partido nacional a lucía que fue presentado desde el principio del congreso yo me incorporé después al congreso en el séptima reunión porque la representante que estaba designada en primer lugar la diputada montaner no podía ir y a partir de ese momento que yo estuve en el congreso se empezó a trabajar ese documento el primer punto no hubo consenso sobre cambiar la fecha el segundo punto de que fueran los presidentes de las comisiones del parlamento por unanimidad no se aprobó porque se consideraba que los representantes que estaban en el parlamento eran ciudadanos que estaban invitados a participar de las discusiones del congreso pero no como político pero no exacto y después los otros puntos se trató muchísimo y yo doy fe que la subsecretaria de educación hizo lo imposible junto con los otros integrantes de la mesa para discutir esas propuestas para ver si se podían incluir pero era imposible en un día y medio que ya estaba planificado el congreso incluir todas esas ponencias siete exposiciones de 30 minutos de 30 minutos entonces lo que se acordó fue que el Instituto Nacional de Evaluación diera antes de comenzar el congreso una visión de todo lo que ellos habían investigado sobre educación y también se aprobó una feria de experiencias educativas que se hace por fuera del congreso vamos a decir mientras se realiza el congreso en el paseo creo de San Fernando van a estar las diferentes ferias de los diferentes institutos tanto públicos como privados exponiendo sus experiencias doy fe también de que se discutió muchísimo se trató de ayudar a ver si se podía hacer viable la propuesta pero lo que se logró fue incluir dos puntos de los nueve puntos que había propuesto el partido después de eso llegó una nota a los días llegó una nota a la mesa del congreso de que el partido nacional se retiraba su representante además aduciendo una serie de puntos como que el congreso no había sido plural en el sentido de aceptar diferentes propuestas y usted que piensa respecto a eso yo te voy a decir yo voy a decir una cosa yo participé en los tres congresos para mí este es el congreso que ha estado mejor organizado no sé si tal vez por la calidad de las personas la experiencia que tienen en dirigir la mesa pero ha sido sumamente plural sumamente respetuoso yo pertenezco al partido colorado estoy en minoría allí con todos los que están y sin embargo la relación ha sido muy positiva y de respeto cuando uno da una opinión tú la podés discutir la podés aceptar puede salir por mayoría o puede salir por minoría o no puede ser aceptada ahora bien tomando en cuenta esta postura que también parece referir un poco a lo que algunos llaman la cultura de gobierno es decir el hecho de que el partido colorado en su momento como decía Wilson fuera sinónimo de gobierno puede hacer pensar que bueno que determinados temas que hacen al estado se ven de otra manera ¿considera que esa visión de la educación como especie de botín cultural perdón electoral de cara a las próximas elecciones ¿contamina este tipo de momentos de intercambio de visiones? Mira yo creo que hay momentos en que todos debemos ceder algo ¿no verdad? o sea que no es todo o nada y indudablemente la educación es un tema que en la agenda política está muy presente y en los próximos meses va a estar mucho más presente yo creo que el país tiene que trabajar para que la educación no sea un botín político que traspase esa frontera y sea algo en que se pueda discutir con diferencias pero con un con un nivel de entendimiento pero pero esta experiencia del Congreso de Educación ¿te hace ser optimista en ese sentido? yo no no quiero emitir no emite opinión sobre lo que ha puesto el Partido Blanco en consideración yo creo que hubiera sido muy bueno que el representante del Partido Nacional hubiera seguido en el Congreso porque es un representante de un partido de larguísima tradición un partido histórico como el Partido Colorado también que hace sus opiniones a ese a ese tender puentes como digo yo que nosotros a pesar de que el Partido Nacional se retiró nosotros seguimos claro pero la pregunta iba orientada así ¿tú consideras que este tipo de instancias como los Congresos de Educación van en el sentido al que apuntabas de llegar a una visión de la educación como una cosa que supere lo electoral? mira yo creo que sí que se está tratando a llegar a eso y te voy a decir porque en el Congreso de Educación lo que se busca no es hacer un plan de educación que rija los próximos años lo que se busca es que la educación llegue a diferentes lugares del país y que se escuche la voz de la gente y que es lo que la gente necesita entonces esos van a ser los insumos para después elaborar un plan nosotros en determinado momento hablábamos con la subsecretaria estábamos tomando un té y hablábamos de esto y entonces decíamos a mí me interesa me decía la subsecretaria que de pronto en una de esas localidades alejadas que los padres me digan a nosotros nos interesa tener un quinto sexto y séptimo acá en esta zona porque nosotros tenemos una dificultad enorme para mandar a los chicos al liceo o a una UTU o a nosotros nos interesa que una UTU o unos cursos móviles vengan acá y trabajen no solo con los chicos sino también con la comunidad porque nosotros tenemos que traspasar la idea que la educación es solo para la franja de talla que está en la educación la educación tiene que traspasar eso y ser una educación para toda la vida entonces ¿cuánto se necesita de eso? ¿cuánto se necesita? ¿cuánto se necesita? ¿cuánto se necesita?